Muchísimas gracias a todos por su asistencia, después de la destapada que me ha dado Enrique, espero que sigan hablando, sigan siendo mis amigos como siempre. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias. He querido soñar, pero es verdad, al fin soy tuya, tuya, amorosamente, tuya solamente. Así, tuya, cariñosamente, tuya solamente. Así, por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico. Y por poder vivir unidas, 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 unidas. Así, por siempre tuya, en un sueño fantástico, increíble y romántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!